Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania y de nuevo se le fue acercando la gente Él los estuvo enseñando como era su costumbre Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo Moisés permitió esto debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio, al crearlos, Dios los creó hombre y mujer Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos sino una sola cosa Por eso lo que Dios unió que no lo separe el hombre Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra Comete adulterio contra la primera Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro Comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si en días pasados Ayer, antes de ayer La carta de Santiago arremetía contra los presuntuosos Los autosuficientes Los que se enriquecían a base de abusos, de fraudes, de injusticias Hoy se dirige, diríamos, a los perjudicados por esas actitudes Aquellos que son fruto de esas injusticias Y de esas actitudes soberbias y prepotentes Y nos dice que tengan paciencia No se trata de renunciar a denunciar la injusticia No, se trata de no dejarnos llevar por la impaciencia Y menos aún por la sed de venganza Y pone por modelo a los profetas Y en concreto cita el ejemplo de Job Esa es el libro parábola de Job Que relata como ese buen hombre Job Hombre a carta cabal Que hacía el bien Incluso poniendo en riesgo su vida Por atender a los demás Especialmente por enterrar a sus compatriotas judíos Y que de la noche para la mañana Siendo un hombre rico, poderoso, feliz De la noche para la mañana Le cae la búlgula Y todo se desbarata Se desbarata la familia Mueren sus hijos Pierde sus posesiones Pierde hasta la salud Los amigos le incordian Hasta la esposa Se pone en contra de él De que te sirve haber hecho tantas cosas buenas Pero Job se mantiene Job se mantiene fiel a Dios Y al final de la historia Dios revierte la situación Y dar a Job Una situación mejor incluso Que la que tenía antes Más hijos Más hacienda Más riquezas Etcétera El Señor es compasivo y misericordioso Repetíamos en el Salmo responsabial La misericordia de Dios Es más grande Que a distancia Entre el cielo y la tierra Y ese Dios misericordioso Y compasivo Es el Dios que escribe El último capítulo de nuestras vidas Él, Él es el que escribe El último capítulo Podemos haber pasado En nuestras vidas Por situaciones muy difíciles Y críticas Pero si como Job Y los profetas Y tantos hombres y mujeres Nos mantenemos fieles En nuestra vida En nuestro servicio a Dios Y a los hermanos Dios no se va a dejar ganar En fidelidad En misericordia Y la última página Y la última página El último capítulo De nuestra vida Será una página Y un capítulo De triunfo Y de gloria Con eso La carta de Santiago Nos anima a todos A vivir en esa actitud De no dejarnos arrastrar Por el pesimismo Por vivir con la manta Arrastrando Por ver siempre El lado oscuro De las cosas Sino lo contrario Pensar en que Sea cual sea La situación En la que vivimos Estamos en manos de Dios Y él Él no se va a dejar ganar En fidelidad En esa fidelidad Que nos pide Jesús También en el Evangelio A propósito del tema Del matrimonio Pero que se extiende También a toda La historia De la vida humana Si El problema De la fidelidad Es un problema En el matrimonio Lo es también En otras áreas Como puede ser En la vida Del ministerio sacerdotal O en la vida Consagrada Y lo es Porque Estamos viviendo En una Situación En un ambiente En una cultura Del consumismo Donde lo que Prima es El usar Y tirar Tengo algo Cuando Cuando ya pasa De moda Lo arrincón Tengo algo Cuando me canso De usarlo Lo dejo En la gaveta O en el closet Viene la moda Sale un nuevo modelo De vestido De pantalón De zapatillas De teléfono De computadora De carro Y La aspiración Es Conseguirlo Buscarlo El viejo ya No es que no sirva Es que ya no me apetece Y eso lo aplicamos A toda nuestra vida Ese criterio De usar Y tirar Y de que Las cosas Pasan Y nos aburren Lo aplicamos A toda nuestra vida Y hablar Entonces De para siempre Hasta que la muerte Nos separe Hasta la vida Eterna Eso suena Suena muy raro Muy difícil Muy Incomprensible Volvemos a mirar A Dios Cuya palabra Es Eterna Cuya fidelidad Dura para siempre Y mirándole a Él Es que nosotros Tenemos que Estructurar También Nuestra vida Y ponernos a pensar Si no valdrá la pena Hacer un esfuerzo Por Superar Las dificultades Que se nos van a atravesar Se nos atraviesan Continuamente En nuestras vidas Para no dejarnos Llevar Simple y sencillamente Por esos criterios De lo efímero De lo transitorio De lo pasajero De lo que me gusta De lo que me atrae De lo que me cae bien Y nada más No habrá algo mejor De lo que me cae bien No habrá algo más importante Que simplemente El gusto O el capricho De un momento Tirámosle a Dios Que nos haga entender Que esa actitud suya De fidelidad A pesar De nuestras infidelidades Es verdaderamente El criterio Que vale también Para que nosotros Vivamos En fidelidad A Él No habrá algo más importante No habrá algo más importante De lo que me cae bien No habrá algo más importante